Antonio Sánchez compró su vehículo hace cinco años. Como dictan las reglas del mercado, debería estar renovando su auto, pero no ha podido porque en la entidad financiera a la que él ha recurrido le piden al menos presentar una garantía de 150% del total del préstamo. Una condición que imposibilita a Antonio y a muchos otros que en cambio están requiriendo comprar su primer vehículo. Se nos ha complicado poder disponer el anticipo que están solicitando y las cuotas que de repente vayan a realizarse afectan bastante el flujo que de repente nosotros tenemos y no va a poder ser posible el acceder a un crédito de automotriz. La resolución que fija estas nuevas reglas para otorgar préstamos para la compra de vehículos fue firmada el 28 de abril del 2017, es decir, antes de la posesión del nuevo gobierno. La Asociación Ecuatoriana Automotriz está a la espera de medir el impacto que tendrá esta nueva medida. Ya eso es algo que lo podremos medir posiblemente después de unos 60 días. Aún no podemos medir cuáles son las consecuencias de los nuevos programas de financiamiento porque es algo que recién se está comenzando a sentir en el sector automotor. Para el sector automotriz el 2016 fue un año de retroceso, lleno de restricciones y con una caída del 30% en ventas. Durante estos primeros seis meses del 2017, la situación ha ido mejorando con la eliminación de un sinnúmero de impuestos y espera que con las ferias de autos que comienzan a realizarse en todo el país, más el acuerdo a inicios de este año con la Unión Europea, ayuden a que este sector muy importante en la economía vuelva a despuntar. Lucía Jaramillo, Noticiero 1.